Si la vida no quiere que crezcas, yo te planto de nuevo y a ver si esta vez tengo un poco de suerte. Hace más de 200 años aquí en Argentina, un hombre pensó en plantar marihuana como una salida industrial. Si esta vez tengo un poco de suerte y brotas para poderme ver. En 1797, Manuel Belgrano, en un tratado que escribió, ya lo postulaba como una salida económica para la Argentina. Y no solo eso, planteó un manual de cultivo en donde nos decía cuándo había que labrar la tierra, qué características tenía que tener la semilla y otras funciones propias de la industria del cáñamo. Que no soy un pirado y que me acuerdo de cómo reír. Y si estás a mi lado, te juro no te voy a mentir. Y más todavía, cuando dijo que era importante que la Argentina produjera cáñamo, pensó en quiénes podían trabajar en esa industria. Y habló de las mujeres, las mujeres, seres desdichadas por aquel entonces que necesitaban una salida laboral. La corona española, entendiendo que iba a ser una muy buena salida económica para esta parte del continente, le dijo que no. 200 años antes, el propio Belgrano planteó la posibilidad de tener cáñamo aquí en Argentina. Un grande Belgrano. Voy a cambiar de receta por esta vez. Voy a cambiar el humor. La noche se aleja pero no hay sol. Miro de río con las hojas, ya puedo ver. Las flores que vas a dar. Y me pongo contento, voy a tener para que...